El cantante José Joel Sosa lleva un año sin ver a su famoso padre José José y aunque ha intentado comunicarse con él, sigue sin saber sobre su estado de salud. Pero suelten a mi papá, o sea, por amor de Dios, quédense ya con todo, no pasa absolutamente nada, pero queremos ver a mi papá. Desesperado, eso le pide a su hermana menor Sarita, quien cuida del príncipe de la canción en su casa en Miami. Y si estas gentes lo que quieren son los tres o cinco pesos de José José, que se los queden, nada más que suelten a mi papá para que mi papá pueda disfrutar de sus últimos días, meses o años que le quedan de vida con todos nosotros. Y aunque en la última entrevista dejó entrever que recurriría a los tribunales para solicitar ver a su padre, ese proceso aún no comienza. Seguimos en oración, hemos hecho de manera personal todo lo que se ha podido, mucha gente pregunta que si va a haber algún proceso legal, no lo sabemos. Fue hace más de un año cuando José José fue trasladado desde México a Miami por su hija Sarita para continuar con su recuperación tras ser operado de un cáncer de páncreas. Pero desde entonces sus dos hijos mayores perdieron comunicación con él. Yo no me puedo acercar, Marisol no se puede acercar, ustedes no se pueden acercar porque se le cae el teatrito a esta gente de allá. Y así reaccionó ante la información suministrada a primer impacto por una llegada al cantante, que dijo que él no está secuestrado, sino que prefiere no comunicarse con José Joel y Marisol. Molesto porque supuestamente las veces que ha conversado con ellos le han preguntado si ya redactó su testamento. No me duele, quizás hace unos 5, 6 o 10 años, pero ¿por qué? Pero ahorita sabemos perfectamente bien que lo tienen amedrentado, que inclusive hasta puede estar sedado. Inclusive con la infanta Sarita, si ahorita se llega a atravesar aquí, la siento y le digo, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿cómo te podemos ayudar? ¿no estás sola? ¿no se ha dejado? Y sobre la reciente hospitalización de su papá por una neumonía, esto dijo... Pues entra y sale del hospital, ¿sí me entiendes? O sea, eso tampoco es ninguna noticia para nosotros porque pues así lleva todo el año que no lo hemos podido ver, ¿sí me entiendes? A pesar de la distancia, dijo que el cariño que siente por su padre sigue intacto y este mensaje le envía... Que te amo, que te adoro, que no pasa absolutamente nada, que ojalá te puedas dar cuenta que no está pasando nada más allá de que te tienen con los ojitos vendados, papi, y aquí estamos esperándote de mil amores, nosotros, tu familia, tu público, la prensa, aquí estamos. José Joel se encuentra enfocado en el lanzamiento de un disco inédito llamado Ilusiones, con el que espera enorgullecer a su familia, en especial a su papá. Desde la ciudad de Houston, Lupita Elizondo, Primer Impacto. Gracias por ver el video.